¿Qué onda mi gente? Hoy vamos a ver el por qué se sobrecalientan a veces las unidades y no siempre los mecánicos nos dicen el por qué siempre es bueno saber que para que un coche esté enfriando necesita de una bomba nueva como en este caso la que les estamos mostrando que es una bomba de agua lo que hace la bomba es mantener la sinergia para que el anticongelante esté recirculando en lo que es nuestro sistema de enfriamiento como en este caso estamos viendo que nuestra bomba vieja ya hace daño lo que es la junta y entonces pueden tener ahí un problema de mezcla con el aceite también lo que tenemos que hacer nosotros pues es reemplazarla aquí como vemos es la parte que tenemos de lo que es donde va la instalación nuestra bomba de agua estos tipos de bombas de agua por lo regular llevan también una bandita estas son más para los Seats ahí es donde vienen miren aquí está lo que es la bandita para que esté trabajando lo que es nuestra bomba siempre va a ser de suma importancia reemplazarla porque si no por eso luego se recalientan nuestras unidades y no sabemos por qué tienen un cierto kilometraje en el que se deben de reemplazar las bombas porque se deterioran por dentro llevan también retenes aparte de las juntas que tienen aquí como estamos viendo y suelen dañarse y después tienen fugas de lo que es el anticongelante entonces aparte de que se dañan por tiempo las bombas ya no recircula bien nuestra agua y se empieza a sobrecalentar la unidad lo cual nos acerrea problemas posteriormente porque se van tronando estas también están hechas por encima de un plástico que por el tiempo pues se va destruyendo se va dañando y empezamos a tener nosotros fugas de anticongelante que hace que jale aire nuestro coche y se empiece a sobrecalentar entonces siempre debemos de tener un especial cuidado y un énfasis en lo que son nuestros bombas para reemplazarlas porque se dañan muchas veces no nos lo dicen pero siempre va a ser correcto que nosotros reemplacemos nuestras bombas de agua por precaución para que no suframos un calentamiento en lo que son nuestras unidades pues esperemos que estos tim les sirvan mis amigos y cuando se dañe su bomba de agua por favor cámbienla no dejen pasar el tiempo porque pueden dañar su motor nos vemos